Con el objetivo de apoyar a los migrantes michoacanos y de otros estados de México que radican en Estados Unidos, la Secretaría del Migrante y el Registro Civil implementaron desde el julio de 2014 un programa de entrega de actas de nacimiento para paisanos que radican en el vecino país. Tenemos un promedio de alrededor de 100 actas mensuales en las oficinas de Los Ángeles y de Chicago. Desde el 12 de enero inició la expedición de la interconectividad de actas de otras entidades en Michoacán. Sin embargo, nosotros estamos expidiendo actas de Michoacán en los locales de Los Ángeles y de Chicago desde junio. Este programa, además de dar identidad a los migrantes que por su situación migratoria no podían acudir a México a sacar su documento, permitirá a los connacionales apegarse al programa de alivio migratorio ofrecido por el presidente Barack Obama. Tenemos nosotros un esperado que serán alrededor de 300 mil michoacanos, los que de manera inmediata tendrán acceso al alivio migratorio que prometió el presidente Obama. Esto con las condiciones que se está suponiendo que este tendrá. Si obviamente las condiciones se flexibilizan un poco más y se amplían los criterios de legalización, pues esto aumentará de una manera considerable. No les exigimos algún tipo de requisito, únicamente que aparezcan en nuestra base de datos. La de Michoacán, incluso cuando acuden a las oficinas y que no aparecen en el registro en línea, dependiendo de la carga de trabajo que tengamos en la dirección, podemos hacer la captura en el momento y en un par de horas ya pueden imprimir su acta de nacimiento allá. En dado caso que sea algún registro que por algún motivo lleve más de tiempo la búsqueda, a lo máximo tres días. La entrega de acta se realiza en las casas Michoacán instaladas en Chicago y California y 50 consulados de diversas entidades de Estados Unidos. Con información de Sandra Sáenz, se informa Cuasar TV.